Clase, buenos días todos, espero que estén bien, saludables, contentos y más que nada estudiando un poco, es difícil estar en su casa sin tener la clase, sin tener la interacción entre ustedes y yo y eso es difícil por decirlo otra vez, ustedes tienen que decirme si estoy hablando muy rápido y si es así, si yo estoy hablando muy rápido cuando vean este video quiero que me digan señor no entiendo hablas demasiado rápido así es que quiero que hables despacito, bueno comenzamos la semana número 5 y vamos a repasar las cláusulas del adjetivo cláusula adjetival entonces sin más demora, delay, aquí está la clase, la sección 1 en ello tenemos el, vamos a usar el subjuntivo, vamos a usar el indicativo en la cláusula del adjetivo, ahora como sabemos donde utilizar el subjuntivo y donde podemos saber donde utilizar el indicativo, eso es muy fácil, buscar es un verbo un poco raro y diferente porque estás buscando, necesitas, requieres, require ciertas características de una persona, si, entonces por ejemplo, busco a un chico que tenga una A en la clase, busco a un estudiante que ponga atención, busco a un estudiante que vaya a CDM, yo no sé si esta persona existe, si, un, una es un artículo indefinido, eso es indefinite antecedent, el lenguaje académico, entonces como si no sabes que existe, es necesario el subjuntivo, yo no sé si existe esa persona, ok, entonces una vez más, busco a un estudiante que sepa español, verdad, ahora, donde utilizamos el indicativo, cuando sabemos que las características, que la persona existe, utilizamos indicativo, si, por ejemplo, busco a la chica que sabe español, verdad, busco a la persona que tiene mucho dinero, yo no sé por qué te dicen, estás buscando mucho dinero, el dinero no es la felicidad señor, lo sabemos todos, verdad, continuamos, busco al estudiante, nota, a él se combina, si, es una contracción, es una contracción al estudiante que sabe español, busco el estudiante que pone atención, entonces utilizamos el indicativo para expresar, para expresar que si existe, porque sabemos que esto es, es un definite antecedent, si, lenguaje académico, artículo definido, define, es definido, entonces utilizamos el indicativo, ojalá que hayan entendido, si no comprenden, necesito que me envíen, señor, yo no entiendo, o estás hablando muy rápido y necesito que me lo expliques otra vez, ojalá que tengan tiempo para poner, para repasar esta sección, sección 1, haré otro video con respecto a la sección 2, está bien, chao.